Hexatlón México filtran el supuesto orden de eliminados en el All-Star. Tal parece que estos atletas saldrían del reality. El Hexatlón All-Star llegó con la promesa de ser la mejor temporada de la historia del reality de TV Azteca, con solo los mejores atletas reunidos en un mismo lugar, buscando ganar el tan preciado primer lugar. Luego de muchas semanas de competencia, estamos entrando a la recta final y nadie quiere ser eliminado. Todos los atletas, tanto azules como rojos, a pesar de que su desempeño se ha visto opacado por sus problemas internos, han demostrado por qué merecen su lugar en la gran final del Hexatlón All-Star. Sin embargo, no todos pueden llegar y ahora se ha filtrado el orden en que saldrán los competidores. De acuerdo a las últimas filtraciones que se han hecho del Hexatlón All-Star, ya hay tres atletas que están supuestamente confirmados para salir en las próximas eliminaciones del reality. Pero hay que mencionar que estas filtraciones no están confirmadas por nadie de la producción y que será hasta que veamos en televisión la competencia que sabremos si es real lo que se rumora. De acuerdo con las páginas especializadas de spoilers del Hexatlón All-Star, este es el orden de los siguientes eliminados y quienes se perderán de la gran final. Javi Márquez, Evelyn Guijarro y Pato Araujo. Al parecer serán dos atletas azules y uno rojo quienes serán eliminados, aunque como mencionamos esta información está aún por confirmarse. Sin embargo, son muy fuertes los rumores que apuntan a que Javi Márquez y Evelyn Guijarro y luego Pato Araujo serán los próximos en irse del All-Star. Hasta el momento solo se tienen algunos detalles de la eliminación de Javi, que supuestamente se enfrentará a Evelyn y una vez más Matty Álvarez ofrecerá una vida extra a la competidora. Sin embargo, Sniper la rechazaría, pues al parecer no quiere jugar con ventaja contra alguien de su equipo. Por lo que se ha especulado al final que ella logra vencer a Javi, pero su suerte termina y se convierte en la siguiente eliminada, dejando a Matty como la única mujer dentro del Hexatlón All-Star. Con respecto a la salida de Pato Araujo, tal vez no sea una gran sorpresa, ya que dentro de todos los rojos posiblemente es el eslabón más débil. Gracias por ver el video.